NEC ha mostrado en Japón sus últimos prototipos de lector de papel electrónico. Sus pantallas tienen el tamaño de una hoja de A3 o A4 y se basan en un sistema de electroforesis de microcápsulas desarrollado por la compañía estadounidense E-Ink. El lector incluye una matriz activa TFT creada por NEC que permite una escala de 16 grises en lugar de monocromo. A menudo el papel electrónico ha sido alabado por su alto contraste, una cualidad que le hace parecerse al papel real. Además tiene un bajo consumo porque solo se requiere energía cuando se refresca la página o cambia la imagen. En cualquier otro momento la imagen sigue apareciendo sin necesidad de consumir electricidad. En desarrollo durante muchos años la tecnología se utiliza actualmente en múltiples pantallas disponibles a nivel comercial, como en el lector de libros electrónico Kindle de Amazon o el Reader de Sony y en los monitores publicitarios de muchas tiendas. Recientemente la tecnología acaparó una mayor atención cuando se integró en la portada de un número de la edición americana de la revista Squire.